Parles, compañeros de HCH Noticias, estamos desde la aldea Los Indios, en el sector de San José de Río Tinto, bueno, con una excelente historia, estamos hablando de doña Pilar Salinas, que vive en este sector, en este pueblo, y los invito a entrar para que conozcamos a esta abuela que tiene 107 años, tiene aproximadamente 10 hijos, más de 70 nietos, bisnietos y tataranietos, ya se perdió la cuenta conmigo, doña Pilar, cuéntenos, ¿desde hace cuánto vive acá en este sector de Los Indios? ¿De María? Eso sí, no me acuerdo, fíjense cuánto tiempo hace, yo vine como de 15 años a este lugar de Río Tinto. ¿Casi nadie vivía acá? Casi nadie, sí. Cuéntenos algunas anécdotas, ¿cómo ha cambiado nuestro país desde aquel entonces? Sí, es cierto, cierto, se ha cambiado mucho, sí. ¿Son 107 años? Son 107 años de vida que Dios me ha dado. ¿Usted va a la iglesia, doña María? Sí, voy a la iglesia, soy cristiana. ¿A qué iglesia va? Aquí voy a la iglesia de... ¿Asamblea de Dios? ¿Asamblea de Dios? Las asambleas. Así es. Sí. ¿Qué puede decir? ¿La vienen a visitar, sus familiares, sus nietos, sus bisnietos? Sí, sí vienen, sí vienen. ¿Qué le dicen? Que vienen a visitarme, sí. Sí, ¿verdad? Ayer que cumplí años, mira, cómo me visitaron las familiares que tengo. ¿Celeraron con usted? Sí, sí, ayer. Ayer cumplí los 107 años. Bueno, esta es la información que nos da a conocer por acá también uno de sus familiares, uno de sus hijos. ¿Cuántos años tiene usted para comenzar? 77 años. Cuéntenos, ¿cómo ha sido Doña María como madre? No, excelente, una excelente madre, lo que le decía a Valdez. Estamos orgullosos de ello, ¿verdad? Como le digo, lo supieron criar, lo supieron con pobreza, pero como les repito, con honradez, que eso es muy valioso. Y hasta la vez los enseñaron los parámetros cristianos, ¿verdad? Y ahí estamos, sirviendo al Señor, porque ellas han sido uno de los ejemplos que nos han dado para poderlos conducir nosotros en esa área, allá como cristianos. ¿Cuántos hijos son ustedes? Somos, éramos 10, pero falleció uno hace unos 5 años. ¿Aproximadamente 70? Sí, por ahí anda, quizás más, es posible. ¿Nietos? Nietos, también hay una cantidad que, como dijimos, yo no debí... ¿Perdió la cuenta? Se perdió la cuenta. ¿Nietos aún peor? También hay, hay, hay mucha, ayer usualmente entera había unos acá, tatarañetos, hijos de los nietos, y es una bendición, pues, más que todo. Y agradezco mucho a ustedes por haberse, ha hecho este sacrificio de venir de Tetegos acá, va. Así es, que Dios le bendiga, Dios le guarde, le deseo lo mejor del mundo para todos ustedes. Esta es la abuela de los solanchanos, así se cataloga. Doña María ha cumplido 107 años. Otro de los datos interesantes también es que esta aldea de los indios, todos son familia. Todos tienen que ver con Doña María, si uno es nieto, si no, otros bisnietos, si no, otros tataranietos también, en esta aldea de los indios, acá, en el sector de Río Tinto. Desde el departamento de Blancho, en Moncada, para HCH Noticias, retornamos a los principales estudios en Tegucigalpa.